Cerramos con una noticia de carácter económico, la ampliación de inversión de Mercadona, que tiene, como saben ustedes, tres grandes superficies en la isla de Lanzarote y que suele ser bastante, es de hecho bastante transparente a la hora de mostrar y de plasmar su realidad económica. Mercadona ha incrementado su inversión durante 2019 en un 46%, un esfuerzo inversor que se enmarca en su plan de transformación 2018-2023 para impulsar un modelo de empresa más digital, productiva, responsable y sostenible. La empresa ha mantenido el proceso de renovación de su red de supermercados y ha finalizado el año con 800 supermercados del nuevo modelo de tienda eficiente. En este proceso se enmarcan los supermercados con la nueva sección listo para comer y la nueva zona habilitada con mesas y sillas que ha dispuesto dentro de algunas de sus tiendas. El proceso de transformación digital ha permitido introducir mejoras en el acto de compra de los clientes con una mayor agilidad y calidez, así como en los procesos de cobro y pedido de las trabajadoras y trabajadores. Para poder seguir impulsando este proceso, la compañía ha creado en 2019 un total de 4.200 nuevos puestos de trabajo fijo hasta finalizar con una plantilla de 90.000 personas. Mercadona ha seguido impulsando su modelo de negocio responsable y ha reforzado su compromiso con la defensa del medio ambiente a través de la incorporación de medidas para producir de forma sostenible y lograr un impacto medioambiental más positivo. Un primer objetivo ya alcanzado ha sido eliminar por completo la bolsa de plástico de un solo uso. Para consolidar su desarrollo y sentar las bases de la Mercadona del futuro, la compañía va a seguir impulsando su plan de transformación 2023. El presidente de Mercadona, Juan Roich, y la vicepresidenta de Mercadona, Hortencia Herrero, consideran que el verdadero éxito parte de la generosidad de compartir y poner al servicio de los demás los conocimientos y recursos de los que cada uno dispone. En Lanzarote ya contamos con tres supermercados Mercadona, dos en la zona de Recife y uno en la localidad de Playa Onda.